¡Suscríbete al canal! ¿Esto no estaba antes o sí? No sé, acabo de actualizar Y creo que no estaba antes esto Así que bueno, vamos a ver qué tal me va Noche 6 Ok, no me vaya No me va a llamar Lorenzi porque está más muerto que Muertín Lo siento mucho Porque tengas que hacer esto o algo así dice Espero que todo esté en orden Ok, me lo manda el rey Ok, ok, ok Estoy un poco nervioso, amigos No sé qué vaya a suceder ¡Ostras! Ok, muy bien, entró Froggy Y bueno, se supone que sí me van a atacar el día de hoy los vándalos ¿O no? Pero creo que no, eh No sé No sé O tal vez no me van a atacar Si no es que hasta la noche 7 Ah, no, sí, aquí están Ojo Cuidado, eh Ok 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 Vete Frog Me cago Uf, uf, uf Estoy a punto de Cancel Ok Ok, estoy valiendo caca De una manera espectacular Ah Me cago en tu ¡Ostras! 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 ¿Otra vez? Ah, no Ah, no Ok Ok Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado que está complicado esto. Ok. Esto está complicado de una manera bastante espectacular. Los vándalos me están atacando de una manera muy potente. Y no sé qué tal me vaya a ir en esto, eh. Esto está complicado. Ok. ¿Me está atacando? No, pero está Kitty. Así que vamos ahí. Controlao, eh. Controlao el tema de los hósforos. Ok. Me cago en todo. Ok, le doy. ¡Ay, ay! Ok. Uy, hay caras ahí, eh. Bueno, son calaveras, creo. Ok, vándalos, váyanse a... ¡Ay! Váyanse al carajo. Muy bien. Ok. Controlao, eh. Controlao. Observen, observen, observen. Madre mía. Me cago en todo. Cancelamos esto. Vamos por acá. Music. Rápido, 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 rápido. Ok. ¡Ay! ¿Dónde está el ratón? Aquí está. Sí. Le damos pa, 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 pa. Listo. Nos vamos a ver. Vándalos. Váyanse a dormir. Ok. Ahí está Kitty. ¡Ay! ¡Ay! Controlao, eh. Controlao. Controlao. Cancelamos. Alarma. Creo que no hay por acá. ¡Ostras! Apagamos. Ok. Eh... Le damos ahí a tope. ¡Ostras! ¡Ostras! Esto está complicado. Esto está complicado, eh. Pero estoy concentrado, eh. Ok. A ver. Vamos a ver. Cámara. Tú no existes. Vete al carajo. Ok. Cancelamos. Vamos para acá. Para acá. Pa, 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 pa. Listo, pao. Está Froggy. Ok. Ok. Ahora está este man. Croco. Controlado, eh. Controlao. Llegamos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Ok. Vándalos. Pim, pam. Pum. Muy bien está Kitty. Nos esperamos a que se largue Kitty. Ok. Vete al carajo, eh. Ya es hora de dormir. Ok. Cancelamos. Música. Tranquilo, tranquilo. Ok. Ok, ok. Aquí está Croco. Ok. Vamos a irnos para acá. No hay vándalos aquí. Hay vándalos acá. Tampoco. Pum, pum. Eh. Ay, no sé. Ostras. Le damos. Ok. Quítate. No existes. Cancelar. Ay, me cago en la reconcha. Me cago en la reconcha. No. 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 Ah. Ostras. Ostras. Ay, que se acaba el aceite. Muy bien. Ya son las 5. No van a aparecer vándalos ya. No van a aparecer vándalos, eh. Ok. No aparecen vándalos. No. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado que todavía la puedo liar con croco. Tengo que estar calmado, eh. Controlado. Ok. Ok, ok, ok. Mantenemos esto preparado, eh. Encendemos. Le damos. Ay, no. What the fuck. No. 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 No, no. Por favor. Por favor. No, que ya eran las 5 o el 20 o no que sí. Pero, ¿cómo? Pero es que no me dice. No me dice el porcentaje exacto. O bueno, yo no lo veo. No. No. No, yo creo que me la iba a pasar a la persona. Polimea. Ok. Falta muy poco. Como pueden ver, arriba a la derecha, falta muy poco. Si me muero, dejo YouTube. Si me muero, dejo YouTube. Así de simple. Si me muero, dejo YouTube, amigos. Vamos. Pasa la noche, desgraciado. Uf. Uf. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que me hubiera muerto? A 3 minutos. Que en realidad son como 3 segundos. Ostras. Más del 50% de daño. Cuidado. Me habían dicho ustedes que pasaba algo. Si había más del 50% de daño. No. Bad ending. Bad ending, amigos. Me cago en todo. Es que es imposible. ¿Cómo quieren que haga esto, amigos? Bad ending. Ya había acabado mi semana. Hoy era día de descanso. Y todavía... Porque mataron al tonto de Lorenz. Y me tuve que quedar aquí. Ay, ¿cómo? ¿Qué pesado es Lorenz? Hasta muerto. Siempre lo he dicho. O sea, me caía bien. Pero es que es muy pesado. Es que... O sea, me da lástima un poquito Lorenz. Y porque, pues, pobrecito, ¿no? Pero es que es un pesado. ¿Cómo? ¿Me despidieron? ¿Cómo? Bad ending. Bad ending. Pero este era día... ¿Level no? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo? No. No. Ay. Tranquilo. Tranquilo. Es solo un juego, ¿no? Ok. Muy bien. Pues, como tal, me la he pasado. Pero... Pero no, ¿saben? Así que, bueno. No sé qué voy a hacer. Tal vez la pase fuera de cámara. O tal vez la pase en el siguiente episodio junto a la siguiente noche. No lo sé. Pero, bueno. Lo voy a dejar por aquí. Porque estoy un poco... Uf. Estoy un poco enojado, amigos. Así que, bueno. De momento lo voy a dejar por aquí. Espero que les haya gustado este video. Y... Nos vemos. Bueno, vamos afuera. Para relajarnos un poco. Ok. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, espérate. Ok. 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 Eh... ¿Qué otra cosa? ¿Ese? Ah... Ah... Va... A ver. ¿Qué es esto? Ok. No mal. Otras. Ok. Ahí estoy nervioso. ¿Cómo? Ok. Me timan los dedos, eh. Ahí. 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 Ok, 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 eh. Controlo, controlo. Controlo, controlo. Hacks. Hacks. Controlo, eh. Controlo, controlo. Ahora esto. Ahora apago. Prendo. Ahí. Prendo. Apago. Prendo. Apago. Le damos a esta wea. Prendo. Apago. Prendo. Prendo. Apago. Madre mía, que soy un crack. Prendo. Madre mía, madre mía, madre mía. Ostras. Ostras. Me confundí. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Con un solo dedo, eh. Uf, 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 uf. Uf, uf, uf. Ay, cual. Ostras. Ostras. Ok, ok, ok. Prendo. Apago. Prendo. Ok, apago. Madre mía. Prendo. Apago. Ostras. 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 Vamos, 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 vamos. Oh. Esto es imposible. Ok. Prendo. Apago. Apago. Prendo. Apago. Ok, 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 ok. Prendo. Apago. Prendo. Apago. Madre mía, madre mía, madre mía, que soy un crack. Soy el mejor. Ay, ay. Bueno, tengo un montón de vida. Ostras. 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 Está re complicado. Está re complicado. Ay. Ok. Ok, 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 ok. What? Ostras. Ok, ok, ok. Le damos al barril. Madre mía. Ostras. Ok, eh. Soy un crack, soy un crack. Soy un crack. Soy un crack. Soy un crack. Madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Ay. 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 Vamos, vamos, vamos. Pau. Pau. Ok, viene Golden Froggy. ¿Qué hago con Golden Froggy? Ay. 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 Me están dando... Ay, me están dando de una manera bastante espectacular. ¿Qué hago con Golden Froggy? Ah. Ok. No sé qué estoy haciendo. Estoy apretando al loco. ¡Ah! Estoy apretando al loco. ¡Vamos! Hacksacks. Ok, me están dando... Me están dando una golpiza. Ay. Ay. Vamos. Focus, focus. Focus, focus, focus. Ok. 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 Ay, la música. Ay. 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 No, ya vale. Caca. Ay. Ay. Espérate, espérate. Ok. 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 No, ya. GG. GG, hermanos. Pero ojo, eh. 166. No sé si es mucho o poco, pero bueno. Ahora sí, ya estoy un poco relajado. Lo voy a dejar por aquí. ¿Hay nuevas cosas? No, no, no. Creo que no. Muy bien. Lo voy a dejar por aquí, amigos. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos. Vamos. Gracias por ver el video.